Suben la Lena Lena Si tu novia se marchó, tómate un pírolo y olvidaste Si tu jefe hoy teêchó, tómate un pírolo y olvidaste Si ya está medio entonado, no vayas para otro lado Anda a ver a Gustavito, te vas a quedar doblado Sigue el pano y aumentó Tomate un pido y olvídate Si tu hijo se quebró Tomate un pido y olvídate Si ya está medio borracho, no podés estar sentado Agarrate alguna mina, te llorré si la ha empezado Tomate un pido y olvídate Tomate un pido y olvídate Si tu novia se marchó Tomate un pido y olvídate Si tu jefe hoy te chup Tomate un pido y olvídate Si ya está medio entonado, no vayas para otro lado Anda a ver a Gustavito, te vas a quedar doblado Sigue el pano y aumentó Tomate un pido y olvídate Si tu hijo se quebró Tomate un pido y olvídate Si ya está medio borracho, no podés estar sentado Agarrate alguna mina, te llorré si la ha empezado Tomate un pido y olvídate 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 Tomate un pido y olvídate